I need a day without you No tengo rabia, no tengo sol I need a day without you I need a day without you Tu cuerpo baila en mi interior I need a day without you Tu me amas, tu me quemas Tu me amas, tu me quemas No, no, no puedo ver a day without you Tu me amas, tu me quemas Tu me amas, tu me quemas No, no, no puedo ver a day without you Que yo la luna en tu balcón I need a day without you No tengo rabia, no tengo sabor I need a day without you I need a day without you I need a day without you You me llamas, you me quemas No, no, no puedo ver a day without you You me llamas, you me quemas No, no, no puedo ver a day without you Without you Without you Without you No, no, no puedo ver a day without you You me llamas, you me quemas You me llamas, you me quemas No, no, no puedo ver a day without you I need a day without you No, no, no puedo ver a day without you